Chau, chau, adiós, quizás mañana estando lejos me arrepienta de este adiós. Chau, chau, amor, que la distancia nos separe y decida por los dos. Chau, chau, adiós, que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser. Por eso, amor, te digo chau, amaneció el tren se marcha y la estación del pueblo casi ni se ve. Y recordé a dos gorriones que jugaban al amor sin mucha fe y yo lloré por tantos sueños que soñamos y que no pudieron ser. Amor, me voy. Chau, chau, adiós, chau, adiós, quizás mañana estando lejos me arrepienta de este adiós. Chau, chau, amor, que la distancia nos separe y decida por los dos. Chau, chau, adiós, que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser. Chau, chau, adiós, chau, chau, adiós. Chau, 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 adiós, y si mañana me doy cuenta que de ti no me olvidé, yo volveré. Si me perdonas, vida mía, para siempre te amaré. Adiós, mi amor, yo volveré.